para salvación y otro para condenación, gloria sea el Señor, pero por eso que te estamos diciendo ahora amigo que está vivo, para que no espere aquel día, sino que tú puedas hacerlo ahora, gloria sea el Señor, aleluya, no crees que cuando hace gozo del Señor toca cada uno de los hermanitos porque ellos quieren, no, es porque sentimos su presencia aleluya, Dios vivo, vive en cada uno de nosotros, alabado sea Dios, algunos van para correr, otros van para saltar, otros van para movernos, porque no sabemos cómo actuar, ¿no saben qué es eso? Dios que hizo todas las cosas, el cielo, la tierra, las estrellas y todo lo que podemos ver, viva dentro de usted, si solo con su presencia la tierra corre de él, aleluya, solamente con su presencia, gloria a Dios, cuanto más cuando tenemos ese Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, gloria a Dios, que dice su palabra que de su interior correrán ríos de agua viva, amén, no dice río muerto, aleluya, río de agua viva, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin Aleluya se va a acabar el mundo ponen hasta fecha y día Aleluya sea el Señor y mientras tú vienes a la Biblia y buscas sobre esa información que están diciendo en las redes sociales tal vez un vecino te lo dijo tal vez un familiar y la palabra te confronta y te dice no es cuando tú lo digas no es cuando te lo digan sino es cuando yo diga porque fui yo que hice el cielo y la tierra y yo sé cuando todo va a perecer por eso que te invitamos amigos para que tú vengas a Cristo si tú no sientes río de agua viva dentro de ti tú no tienes eso en tu corazón si tú no lo has aceptado como tu Salvador y te has arrepentido y no has vivido una vida que le agrade a él tú no te vas con él en el arrebatamiento gloria a Dios si tú no vives una vida santa y sin mancha y sin arruga como dice su palabra no nos vamos no te vas por eso es que el reto de nosotros cada amigo es predicar la palabra y no solamente predicarla sino dar por testimonio lo que está dentro de nosotros gloria a Dios porque nadie puede ayudar a alguien si no tiene algo con que dar gloria a Dios y así nosotros que estamos dando lo que tenemos amén tenemos fuego amén tenemos gozo tenemos paz amén porque él lo ha depositado no porque de nosotros porque ha tenido misericordia con cada uno de nosotros sí señor gloria sea al señor venga Cristo amigo que el tiempo se está acabando hasta los inconversos dicen y qué es lo que está pasando padre de la gloria ¿sabe qué es lo que está pasando? que el tiempo se está cortando el reloj está cerca hay una trompeta que tiene que sonar